Las imágenes del Mecenas Concert están en este programa. A punto Rosana, muchas gracias por venir, estamos re contentos. La verdad que ya estamos listos para disfrutar nosotros y para que el público disfrute de esta función. ¿Cómo es este concert? Este concert se llama Musicals Then and Now, musicales de ayer y de hoy. Así que vamos a estar mostrando un poquito de cada uno, como ser Grease, Cat, Singing in the Rain, Music, que es un musical nuevo. Así que la verdad que tanto los chicos como nosotros disfrutamos un montón, todo el equipo, va a haber banda en vivo. Hay muchos chicos que van a cantar en vivo, así que es una nueva forma de apostar y agregar cosas que antes no las teníamos. Se incorporaron al secundario, me decías en notas anteriores. Sí, 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 estamos muy contentos, los chicos se reengancharon. Así que felices de que todo esté fluyendo y bueno, estamos esperando, contando los minutos para largar la obra. ¡Muchísimo tiempo de ensayo! Mucho tiempo de ensayo, muy intenso, pero vale la pena y yo creo que los resultados van a ser muy satisfactorios y a todo el mundo le va a gustar. Muchas gracias, ¿para quién? Uy, muchas gracias. De una lista interminable. En principio para el colegio, por supuesto, que apoya a este proyecto, al equipo de conducción, a Raquel Irigoyen, que es la que promociona todo esto. A mi equipo de trabajo de concerto, donde está el profe Federico Maximiliano García, que es el coreógrafo, el profe Gerardo Ramírez, que es el profe de música, que está a cargo de la coordinación de la banda, de la música. A Graciela Comez, que está en la parte de escenografía. A Rosalía González, en la parte de vestuario, en todos los detalles, ella siempre está dándome una mano. A todos los profes, a todas las señas que nos ayudaron, que nos bancaron con los ensayos, con las horas de clase. ¡Gracias! A los papás por apostar por seguirnos con los ensayos, con los trajes y a toda la comunidad, infinitas gracias a todo el mundo que participó. Hay mamás que se comprometieron de una manera increíble, con los trajes, con los diseños, con el maquillaje. El grupo de Cats realmente tiene una producción increíble y esas mamás estuvieron detrás de la discusión. Todas las mamás de sexto grado, así que un beso enorme para ellas. Gracias. Gracias.